Después de una mañana tranquila, Medellín pasó a una tarde compleja en materia de movilidad. Los cientos de taxistas que protestaron contra Uber y la informalidad bloquearon por más de cinco horas la calle San Juan. Solo se movieron luego de escuchar al alcalde de Medellín, quien bajó desde su despacho para dialogar con ellos. En nombre de la ciudadanía, muchachos, ya, a partir de este momento, los taxistas se comprometen a levantar el bloqueo de manera inmediata. A trabajar, muchachos. El acuerdo llegó luego de una reunión donde administración y representantes de los transportadores pactaron tres compromisos. Mantener la mesa de trabajo, combatir la ilegalidad y levantar el bloqueo. Vamos a seguir trabajando con ellos. Nuestro compromiso es con la legalidad y combatir toda forma de ilegalidad en el transporte público. Vamos a seguir trabajando y, por supuesto, esto es un tema nacional que debe haber también una decisión clara. El gobierno nacional para reglamentar este tipo de actividades. La administración tiene todo para controlar, pero es un tema que ha generado el gobierno central. Ellos son los que deben tomar las medidas de fondo con toda la institucionalidad del Estado. Y hasta el momento no se le ve. Son cosas muy leves, muy sencillas, dejándole el problema a las autoridades locales. Mientras la Secretaría de Movilidad de Medellín anunció que evaluará sanciones por infracciones cometidas por algunos taxistas que participaron de la movilización, la policía advirtió que ya tiene identificados a varios taxistas que arrojaron piedras y huevos a sus propios compañeros que no se unieron a la protesta. Tenemos identificados a las personas que cometieron estos desmanes en algunos sectores, que no fueron muchos, pero fueron algunos, y gracias a esa tecnología que tiene esta aeronave. Estas videocámaras que tienen son de alta definición, son muy potentes y están registradas aquellas personas que de alguna u otra manera cometieron algún desmane en la ciudad. En lo ocurrido en 2017, 1.287 conductores han sido sancionados por realizar transporte informal.